de AMX Noticias Y hoy Roberto Bobby Flory nos platica sobre la exposición Rodrigo Pimentel Hola Marisol, qué gusto saludarte nuevamente desde esta gran ciudad de los palacios así como toda la mano del editor de AMX Noticias y nuevamente desde el Palacio del Museo Nacional de Arte donde este pasado jueves se llevó a cabo la inauguración de una exposición en homenaje postmortem a un artista plástico michoacanense Rodrigo Pimentel cuya obra se caracteriza por tener grandes referentes hacia la cultura popular mexicana los nahuales, las leyendas urbanas, etc. destacando también a la vez el tratamiento de su color el realismo mágico de Rodrigo Pimentel tiene una característica muy particular que si tú me lo permites en unos breves momentos te contaré de qué se trata como homenaje a un año de lamentable fallecimiento del artista plástico michoacano Rodrigo Pimentel quien traspasara fronteras más allá de la imaginación, la identidad nacional y el realismo mágico se presentaron 98 obras casi inéditas todas ellas en este recinto de arte y cultura la mexicanidad fue realmente el núcleo de su pintura y de ahí ya explora las diferentes partes y si como dices los mitos fueron muy importantes, las tradiciones, el arte popular, su vida misma es lo que explora para la creación siendo la consistencia de su plástica su más fuerte elemento realmente su pintura impacta, su pintura es muy rica tanto en figura como en color entonces realmente es una fiesta para la vista proveniente de una región donde el misterio de la naturaleza y los ritos ancestrales perduran hasta nuestros días Pimentel recreó en su pintura el misticismo y el color como parte de la vida humana es la oportunidad de mostrarle al público el gran artista que fue y que su obra se conozca en las nuevas generaciones que su última exposición grande individual fue en los años 90 entonces todas las nuevas generaciones no conocen su obra tan de cerca así que es la oportunidad de que la vivan y la disfruten en su trabajo además persisten la dualidad, la violencia y la calma el dimorfismo del ser oculto bajo máscaras escenarios donde dioses, hombres, nahuales, bestias y seres mitológicos habitan en recónditos mundos prehispánicos todo esto es lo que Pimentel captó y plasmó en su obra ¿Qué te parece Marisol? Esta exposición llena de magia, misticismo y color en homenaje póstumo al maestro Rodrigo Pimentel y porque la cultura no tiene por qué ser aburrida pues los invito a que vengan aquí al Museo Nacional de Arte cuando vengan a visitar la gran ciudad de los palacios yo regreso contigo, muchísimas gracias Qué interesante, gracias Roberto Bobby Flores y ahora nos vamos con toda la información deportiva con Luis García Gracias Marisol, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y por supuesto saludamos a todo nuestro auditorio vámonos con toda la información deportiva en este arranque ya de fin de semana y por supuesto